Señorita, ¿se acuerda de mí? No, pero ¿de dónde nos conocemos? Yo era su vecina en el apartamento 9-11. ¿El 9-11? Sí, 9-11. No, yo nunca había vivido en un apartamento, seguro me está confundiendo. Señora, sí, en el 9-11, ¿no se acuerda? ¿El 9-11? Sí, en el apartamento 9-11, señora. Hola, mi amor. Hola. ¿Con quién estás hablando? Con una vecina del antiguo apartamento. ¿Tú me estás diciendo la verdad? Sí. Sí, sí, yo era su vecina. ¿Estás segura, señora, que ella...? Un gusto verte. ¿Él es tu novia? Sí. Sí, pero nos tenemos que ir ya. Vámonos. Que pase buena tarde. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Métele, métele, métele! ¡Por favor, gente! ¡Me está lastimando! ¡Ya tiene mi dinero! ¡Cállate! ¡El vehículo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Cállate! ¿Qué fue lo que te dije de hablar con gente en la calle? Fue lo primero que te dije lo primero que haces. Si vuelves a hacer una cosa así, yo no respondo. ¿Oíste? Era mi vecina, solo le estaba saludando para no dar sospechas. Silencio, qué vecina ni vecina. Si vuelve otra vez a estar hablando con otra persona en la calle, te juro que no va a llegar al otro día con... ¿Me escuchaste? Así que cállate. Puede ser su vecina, puede ser quien sea, pero no puede hablar con nadie en la calle, con nadie. ¡Me estás lastimando! Mira, cállale un poco que voy a llamar al jefe. ¡A silencio! ¡Silencio! ¡Aló! ¿Patrón? Sí, le tengo el encargo aquí. Sí, todavía no le hemos hecho nada. Sí, está intacta. Ok, patrón, yo se la llevo. No hay problema. Bueno, nos vemos allá. Prepárala, que hay que ir a donde el patrón. Ponle la funda. ¡Cálmate! Cálmate. Cálmate, ven. ¡A silencio! Cálmate. Dale, vamos. ¡Mi tío! Brother, ¿cómo estás? ¿Todo bien, hermano, y tú? Bien, bien. Ahí vamos. ¿Tú sabes? Tremenda máquina la que consiguieron, ¿eh? Sí, sí, sí. Un maquinón. Y bien cara que sí esa. Bueno, yo te tengo esta belleza. ¿El patrón te informó? Yo tengo todo claro, no te preocupes. Sin rastreadores ni nada. Bien, no tenemos que levantar sospechas de nada. No te preocupes, de esa no va a quedar ni rastro. Desapareceme eso, brother. Ya sabes. Mira, aquí está la llave. No, papá, papá, papá. Voy a llamar. Hola, ¿me veo once? Sí. Estoy llamando para denunciar un caso. Están secuestrando a una muchacha. Sí, yo los vengo persiguiendo. Sí, sí, los grabé. Estamos en la calle que conecta el saltadero. Pero apresúrense porque se la van a llevar. Están cambiando de vehículo. Bueno, yo los voy a seguir y le envío la ubicación. Deseen rápido, por favor. Vamos, muévete, muévete. Vamos. Estén así ahí. ¿Quién es usted? Soy nuevo aquí. ¿Qué pasa? Yo trabajo con el patrón. Soy Andrés Martínez. Le traigo un encargo aquí. Tranquilo, denme un momento. Sí, me copia. Patrón, un tal Andrés Martínez aquí. ¿Lo dejo pasar? Está bien, está bien. Vamos, vamos, rápido. Dale, dale. Hágalo rápido. Vamos, vamos. Rápido. Le están entrando ahora en una casa, pero se ve con mucha seguridad. No alcanzo a ver mucho. Ya le mando la ubicación. Vamos, vamos, vamos. Vamos, muévete. Vamos, vamos, vamos. Patrón, aquí está el encargo que me pidió. Quieta, quieta. Descúbranla, descúbranla, por favor. Cállate, cállate. Cállate. Cállate, cállate esa mujer. Cállala, cállala. Silencio. Respeta al patrón cuando está hablando. A silencio. Le doy un consejito. Hay que aprender a controlar bien esta yeguita porque está bien rebelde. No se preocupe, que de eso me encargo yo. Vamos a ver si te tranquilizas, que nadie te está haciendo nada. Ahora, tenemos que hacer la llamada porque me informaron ya que el padre de esta jovencita está podrido en dinero. Ahí es donde vamos a hacer nuestro agosto. Perfecto, patrón. Así que tenemos que cuidarla muy bien. Además, tenemos que ponernos en contacto con el hombre de allá afuera. ¿Usted sabe cuál es? Entiendo. Para decirle que tenemos una mercancía que vale mucho. Y esa vez, quiero que se comporten a la altura. No quiero ningún tipo de error. ¿Ok? Sí, señor. Ok, estamos claros con eso. Patrón, aprovechando la oportunidad, yo quería pedirle un favorcito, si es posible, ¿sí? Hace como tres meses no veo a mi esposa y, bueno, yo quería ver si hay una posibilidad de probar este bizcochito. ¿Usted sabe? Caliente, caliente. Ese bizcochito tengo que probarlo yo primero. Lo que vamos a hacer, ya que estás tan necesitado, tres meses. Llévate esta. Me tiene harto ya con su lloriqueo y sus cosas ahí. Llévate esa. Perfecto, patrón. Disfrutando con ella. Mejor eso que nada. ¿Y qué hago con esta? Siéntemela aquí. Ven, camina. ¡Camina! Siéntate. Siéntate y te estás tranquila ahí. Cálmate. Me estás comenzando a fastidiar la vida. Así que tranquila. Con permiso, me retiro. Vaya, vaya y disfrute. Me voy a divertir un rato. Disfrute. Te comportas. Te comportas. Que me estás poniendo los nervios de punta. Tranquila. Tranquila. Que te calles, te dije. Señor, disculpe. Acabo de encontrar a esta señorita. Observando todo lo que hacían los muchachos. Y para el colmo, grabando todo. Mira, aquí tengo las pruebas. Revise. Oh. Tenguense. Muchas gracias. No le hagas nada, por favor. ¡Cállate! Me vas a decir ahora. ¿Qué hacías observando dentro de mi casa? ¿Y para quién trabajas? Comienza a hablar ahora. ¡Habla! Yo no trabajo para nadie. Yo no trabajo para nadie. Yo solo... Yo solo la vi nerviosa en el cajero y la perseguí para ayudarla. ¿Ah, sí? Te metiste en el papel de superhéroe, ¿verdad? Pues vas a ver con quién te metiste. Y me vas a decir todo lo que quiero escuchar. Yo sí sé con quién me metí. ¡Eres un delincuente! ¡Cállate la boca! ¿Me vas a decir ahora mismo por qué estabas husmeando dentro de mi casa? ¿Y para quién trabajas? ¡Comienza a hablar ahora! Yo no trabajo para nadie. Yo se lo juro, señor. Yo no trabajo para nadie. No trabajas para nadie. Ya vas a ver cómo sí me lo vas a decir. Lo vas a ver. Entonces, ¿estos dos inectos no se dieron cuenta absolutamente de nada de lo que estaba sucediendo? Sí mismo, patrón. Al parecer no se dieron cuenta de nada. No sé qué voy a hacer con estos dos es... Vaya y búsquemelo y tráigamelo, por favor. Es una obra, patrón. ¡Y tú, cállate la boca, que me tienes alto! Yo no nos vamos a divertir. Te me portas bien, que el patrón de tanto que te ha utilizado te va a tener bien mansita. ¡No, no, cállate! ¿A quién? ¡Cállate la boca! ¡Ey, parce! ¿Qué padre? ¿Me la tiene lista ya? ¿Cómo que lista? Claro, yo voy primero. Oigan a este. Fui yo el que le dije primero al patrón que iba yo. Pero recuerda que la mayoría del trabajo lo hice yo. Aquí el jefe soy yo. El jefe suyo soy yo. El que da las órdenes soy yo. ¿Entiende? Tú llegaste de último y ya quieres estar poniendo mando aquí. Oigan a este. ¿Quiere que lo mande para afuera? Parce, vamos a hacer una cosa. Yo voy primero y después... ¡Hey! Ustedes dos. Donde el patrón, ahora mismo. ¡Ahora mismo! ¿Qué miran? Rápido, vamos. ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡No, por favor! ¡No se agarran! ¡Por favor, cállate! Que me tienes harto. Diga patrón, nos mando a llamar. ¿Hasta cuándo yo voy a tener que seguir tolerando su inactitud? ¿Qué pasó ahora? No entiendo, patrón. Claro que ustedes no entienden. Claro que ninguno de los dos se entiende. Porque ustedes no saben lo que es entender nada. ¿Cómo demonios me explican que esta joven se ha pasado todo el día grabando dentro de mi casa? Observando no sé qué. Y les voy a decir algo a los dos. Si la visita de esa joven a mi casa me trae problemas, se pueden ir preparando los dos, que van a rodar. No, patrón, ¿pero qué usted quiere que nosotros hagamos para resolverlo? Yo le puedo hacer cualquier cosa. Lo que ustedes tienen que hacer es, por lo que yo les pago, para vigilar mi casa. No para estar por ahí, haciendo no sé qué. Menos su trabajo. Bastante bien le pago yo a los dos. Bastante bien. Además, tuve que contratar un seguridad, para que sea mi seguridad personal. Cuando eras tú el que ibas a hacer mi seguridad personal. Pero, ¿cómo puedo confiar en ustedes? Patrón, nosotros no teníamos conocimiento de eso. Pero claro que nunca tienen conocimiento de nada. No tienen conocimiento de nada, porque ustedes no hacen su trabajo. Pero se los vuelvo a repetir. Si me trae problemas, si me trae problemas, se pueden ir preparando, porque no llegan la semana que viene. Si la policía llega a mi casa y esto me trae algún tipo de inconveniente, pónganse a orarle. No sé a quién le van a orar, pero órenle al que le vaya a responder más rápido. Porque se lo juro por la salud de mi madre, que no llegan la semana que viene. Ahora quiero que se me largan los dos, porque no quiero ver sus estucadas al frente mío. ¡Se me largan los dos de mi casa! Permiso, patrón. Permiso. Idiotas. Y tú, vete preparando, que me vas a decir, ¿qué demonios hacías grabando en mi casa? ¿Viste todo lo que nos dijo el patrón? Eso todo fue tu culpa. No, eso fue tu culpa. Yo estaba conduciendo. Pero ajá, y yo no iba con la chica atrás. Sí, pero tú tenías que estar atento, mirando a la calle. Y la chica no se callaba. Tú no estabas viendo cómo era que ella no se estaba tranquila. Patrón, me copia. Ya llegó la pizza que pidieron. ¿La hago pasar? Está bien, ya va para allá. Yo te dije que todo fue... No, todo eso fue tu culpa. Tú tenías... ¡Arréstenlo! ¡Cuídate de eso! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Se están confundiendo! ¡Se están confundiendo! Iron, venga conmigo. Vamos a seguir con el plan. Han, encárgate de ellos. Tienen derecho a volar silencio. Todos los que digan podrán ser en su contra. Tú callala. Señor, disculpe. Él es el chico de la pizza. Cállalo. Por fin, Dios mío. Estaba muriendo del hambre. Qué bueno que llegaste. Tranquilo, tranquilo. Rínguete, al piso. Usted está bajo arresto. Soy policía encubierto. Sí, sí, así mismo de comando. Disculpe, señorita. ¿Desea algo? ¿Usted es Mario? Sí, denme un momento. Comando, un momento, por favor. Lo llamo ahora. Dígame qué desea. ¿Es usted el agente Mario? Claro que sí. El agente Cordero no le habló de mí. De una chica que era la que estaba grabando con el secuestro de la muchacha. Señorita, ¿y usted está dispuesta a meterse en problema por eso? Sí, es que vi a esa muchacha demasiado asustada en el cajero y no me perdonaría no ayudarla, de verdad. Bueno, está bien, mire. Tenemos un plan. Venga, le cuento. Venga. Ahora mismo, ¿qué miran? Rápido, vamos, muévanse. Muévanse. No, por favor, no me hagan. Señorita, ven. Tranquila, tranquila. La verdad, tranquila. Tranquila. Patrón, me copia. Ya llegó la pizza que pidieron. ¿La hago pasar? Está bien, ya va para allá. Yo te dije a ti que todo fue... No, todo eso fue tu culpa. Tú tenías... ¡Arrécelo! ¡Miente de eso! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Suena. ¿Qué? Es así mismo. No volverá a hacerle daño a más nadie ya. Jamás. Usted no sabe con quién se está metiendo yo. Lárguese, cállese. Vamos. Rápido. Tranquilas, tranquilas, chicas. Ya todo pasó. Todo pasó. Gracias por haber tenido escalofuario. Muchas gracias, señor Fisar, por lo que hizo. No, muchas gracias a ti por unirte al plan. Teníamos tiempo detrás de esta banda. Si no hubiera sido por ti nada de esto, hubiera pasado. Gracias, de verdad. No me perdonaría no haberle ayudado. Gracias por haberte... La dejo ahí. La dejo ahí para que converse. Qué bueno que estás bien. Tienes que tener más cuidado con todo. No me perdonaría que te hubiese pasado algo y yo... Verte en las noticias sabiendo que te pude haber ayudado. Te voy a dar gracias. ¿Te opones que estás bien? Te voy a dar gracias.